Amigos de microfinanzas, nos encontramos nuevamente con ustedes en vivo en esta oportunidad desde la prestigiosa Universidad de ESAN. Se encuentra con nosotros el destacado profesor Walter Leiva. Él es coordinador de proyectos financieros de ESAN. Profesor Leiva, ¿por qué es importante la transformación digital en las microfinanzas? La transformación digital en las microfinanzas es una etapa inexorable que tienen que pasar todas las organizaciones. Pero fundamentalmente en el sistema financiero y sobre todo en el de microfinanzas es una etapa trascendental. ¿Por qué? Porque a través de estos mecanismos, a través de esta nueva cultura, se va a poder llegar a expandir a los mercados de inclusión financiera que se requiere en microfinanzas. Además de los mercados urbanos que ya cuentan con esta forma de financiamiento. La transformación digital no solamente empieza con un tema puramente tecnológico, sino que también tiene que ver mucho con un cambio cultural. Hace unas semanas estuvimos en una clase con unos alumnos en el MBA y nos comentaban, por ejemplo, profesor, cuando yo le digo a mi hijo, voy a comprar algo, él en su cabeza no piensa que yo voy a ir a salir, a buscar, a probar, a preguntar precios. Lo que él está pensando es, ¿en qué momento entro en la página web, hago la compra y cuánto tiempo tiene que esperar para que traigan el producto que le voy a comprar a un niño? Esto puede ser un ejemplo sencillo, pero en realidad tiene una trascendencia importante. ¿Por qué? Porque la forma de pensar de cómo se hacen las cosas es distinta. Hoy en día los jóvenes, los niños, tienen un enfoque distinto de cómo se hacen las transacciones financieras, comerciales o en cualquier rubro del contexto urbano y rural de las transacciones financieras. Acaba de realizar la presentación del Programa Internacional de Alta Dirección en Microfinanzas 2019. Háganos un resumen al respecto. Perfecto. El Programa Internacional de Alta Dirección en Microfinanzas es un programa que está dirigido a la alta dirección de estas entidades de microfinanzas. Está pensado especialmente para ellos. Ha sido diseñado con un enfoque estratégico y considerando fundamentalmente una de las principales restricciones en el tema de sus tiempos. Cuando se hace este tipo de diseño, se piensa mucho en el tiempo del gerente o del director. Por ello, hemos diseñado este producto de capacitación con triple certificación. Una certificación en ESIC, Marketing and Business School, en Madrid. Otra certificación en la Universidad Uniempresarial de Bogotá y la tercera certificación en ESAM. Todo este programa tiene una duración de seis meses y la participación en tiempo es de un fin de semana por cada mes. En los viajes internacionales sí van a durar cinco días, tanto en Madrid como en Bogotá. Lo que trae como ejes temáticos este programa son precisamente la transformación digital, la gestión de la innovación y el gobierno corporativo, que son ejes importantísimos para sobrellevar y cambiar esta forma de hacer las cosas, estos modelos de negocios, en un tema que es tan importante para el desarrollo del país como es las microfinanzas. Muy importante lo que nos acaba de manifestar. ¿Algo que desea agregar? Bueno, en Universidad de ESAM, a través del Centro Emprendedor, estamos trabajando diversas alternativas enfocadas en la capacitación y consultoría en el sector de las microfinanzas. Tanto estas capacitaciones a un nivel operativo para analistas, para ejecutivos comerciales, a un nivel táctico para gerentes de agencia, jefes de agencia o jefes de área y a un nivel estratégico, como el programa de alta dirección que acabamos de mencionar. En estos tres rubros adicional a la consultoría, estamos tratando de brindar servicios también con un enfoque innovador, de una manera distinta y considerando principalmente lo que el usuario requiere. Pensamos más en el usuario que en nuestras propias limitantes o parámetros organizacionales. Bien, profesor Walter, gracias por sus declaraciones, éxitos en todos los eventos que tiene programado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Será hasta una próxima oportunidad con ustedes. Gracias. Gracias.